Por otro lado, comentarles que efectivamente se nos han hecho llegar denuncias de señores ajenos a las escuelas que han puesto algunos documentos, algunas láminas, solicitando recursos para poder inscribir a sus hijos. Quiero puntualizar a la sociedad morelense que está estrictamente prohibido condicionar el ingreso a una institución educativa de los niñas y niños y jóvenes morelenses. Eso no está permitido conforme a derecho y en ese tenor nos hemos reunido con los maestros, los directores, supervisores y jefes de sector y los directores del Instituto de Ocasión Básica de las áreas tienen preciso esa indicación de mi parte para que eso no suceda. Sin embargo, es conveniente decirlo, que han querido sorprender a los padres de familia poniendo estas cartulinas con alguna cuenta en el banco que no es de la escuela, es ajeno completamente, es un delito, por supuesto, que reprobamos. Y por otro lado, las cuotas que en algunas escuelas se están pidiendo, el informe que me llega es que es de los comités de padres de familia y no son cuotas que sean obligatorias, sino son voluntarias de los padres de familia para tener mejores condiciones de infraestructura para sus hijos. ¿Tienen denuncias, algún número ya de quejas? Hemos hecho un llamado preciso a la sociedad, a los padres de familia, para que denuncien ante las instancias correspondientes, ante la Fiscalía, con el objetivo de que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Nosotros, como es un asunto entre particulares, fuera de la escuela, pues por supuesto que no tenemos competencia de manera directa. Sin embargo, por tratarse de ser padres de familia, contarán con la asesoría de la dirección jurídica del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, lleven. ¿Tienen un número de personas que han manifestado esto? Solamente tenemos reporte de dos primarias, la primaria Emiliano Zapata y la primaria Benito Juárez de Cuautla. ¿Esto solamente es en la zona oriente? En la zona oriente hasta ahorita, pero hacemos en este momento un llamado a los padres de familia para que no se dejen sorprender por estos vivales, por estos delincuentes que están tratando de extorsionarlos, de defraudarlos, pidiendo un recurso que no va directamente.